Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Seguimos aquí en el Festival de Fronton, en el Club Mundet. Estamos presenciando el encuentro entre José de Jesús, Almaral Celsido y Pájaro. Vamos a ver quién gana este encuentro por ranking. Debe de ganar Huico. No sé cómo va el partido. Ahorita les voy a avisar cómo va el partido. Bueno, pues muchas gracias a todos los que nos están siguiendo. Los invitamos. Huico les va a decir algo. Huico les va a decir algo a los muchachos. No se pierdan las transmisiones por este medio. Apoyemos a nuestra amiga, Crazy. Ay, gracias, Huico. ¡Diez segundos! ¡Ahorita viene! ¡Cerc эти sárquez! ¡Diez y nueve! ¡Ocho! ¡Corte! ¡Segundo sárquez! ¡Diez y nueve! ¡Nueve! ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, una! ¡Venga, una! Siguiente partido en el puntón número cinco y nueve. Siguiente partido en el puntón número cinco. ¿Qué pasa aquí? Veintenueve. Siguiente partido en el puntón número cinco. Saca, saca, paga. En el saco es nueve, veintiuno. 9, veintiuno, en el saco. ¡Larga! 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 ¡Nueve! ¡Veintidós! ¡Larga! 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 ¿Qué es el 13? ¿Qué es el 13? ¿23? ¡Haga, haga! ¡Haga la bola! ¿23? ¿23? ¿1 alarma? ¿Qué es el 13? Segundo saque, 24 en 10, segundo saque. 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 25 en 10, segundo saque, 24 en 10, segundo saque. 25 en 10, segundo saque, 24 en 10, segundo saque. 25 en 10, segundo saque, 24 en 10, segundo saque. 25 en 10, segundo saque, 24 en 10, segundo saque. 25 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 en 11. Gracias por ver el video. 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 ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. Segundo saque, tres, uno, tercer saque, cuatro, uno. Cambio, primer saque, uno, cinco, salga, salga la bola. Gracias. 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 Segundo saque, dos, cinco. Gracias. Gracias. ¿Bien? Bien, bueno, 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 bueno. Cambio, a los tercer saque. Tres, cinco. Cerro saque, tres, cinco. ¡Bien! ¡Ay, qué bien! ¡Estás pesante! ¡Bien, en el traje! ¡Cinco, cuatro! ¡Vamos! ¡Segundo saque! ¡Segundo saque! ¡Seis, cuatro! ¡Cinco, cuatro! ¡Primer saque! ¡Cuatro, ocho! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Segundo saque! ¡Cinco, ocho! ¡Cinco, ocho! ¡Ándale! ¡Cinco, ocho! ¡Ándale! ¡Segundo saque! ¡Segundo saque! ¡Segundo saque! ¡Segundo saque! ¡Segundo saque! ¡Diez, siete! ¡Segundo saque! ¡Segundo saque! ¡Segundo saque! ¡Vamos! 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 ¡Eso! ¡Segundo saque! ¡Siete, doce! ¡Sarga! ¡Sarga, una! ¡Sarga, otra! ¡Sarga, otra! Hola, ¿cómo están? Pues estamos aquí en Vivo en Directo. Estamos viendo este partido entre Israel y Rojas. Rojas se está jugando también segunda fuerza y está muy, muy fuerte. Son los candidatos de Diomero, hay que quedarse con el primer lugar en esta terapia de segunda fuerza. 8-12, claro, se está enfrentando contra Israel mucha experiencia muy maduro vamos a ver si se queda con esto que buena pelota acaba de tirar Israel desde el número 11 a contrapié el primer saque, 13-18 pues invitamos a todos a venir aquí si se encuentran en la Ciudad de México la verdad que no pierdan este torneo un torneo importante en el circuito nacional estamos aquí en vamos a estar hasta las 12 de la noche si están en la Ciudad de México venganse y aquí los esperamos la entrada la verdad que es de 100 pesos el día de hoy, 50 pesos en las mujeres un evento donde pueden disfrutar de una comida, de una paella con todos la verdad que venganse a disfrutar de estos encuentros primer saque, 13-8 ¿qué puedes decir por la radio? ¡Narga! ¡Narga la bola! perdón por el micrófono seguro ese siguiente patético segundo saque 14-8 No, pues ahí está en común. ¡Arga! ¡Porca! ¡Porca! ¿Qué tal? Vamos a traer el equipo a Periscope. Sí, ahorita sí, pues ahí le hacemos una transmisión por Periscope. Vamos a cubrir los dos lugares. No hay problema, Periscope y Periscope. ¡Especha! ¡Con mucho gusto! ¡Qué buena pelota de Israel! Sí la corrió Rojas, pero no llegó. La metió muy a la esquina y la verdad que lo dejó parado. No tuvo oportunidad de ir por esa pelota. ¡Llegó el falle! ¡Nueve, quince! ¡Nueve, quince! ¡Arga! ¡Gracias! Dice Huico contra Pájaro, el apellido es Pájaro, no le estamos diciendo Pájaro, es Huico-Pájaro, ya están jugando desde la pala, están jugando en el frontón número 6, ahorita vamos a darles una, vamos a terminar. Tercer saque, 11-15, 11-15, lo que pasa es que se quedó la transmisión, la misma transmisión desde que estaba jugando Huico contra el Padón. ¡Sigue! ¡Sigue! ¡Segundo! ¡Saque! ¡17-11! Ok, chécalo con el misal de Peque. ¡Ago! ¡Ago! ¡Esta saque! ¡18-11! ¡Sigue! ¡18-11! ¡Saludos! ¿Cómo estás? ¡Bien! 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 12-19 12-19 12-19 va ganando el colín 13-19 ¡Andale! ¡Andale! ¡Sí se puede! ¡Vamos! 12-19 ¡Ay! ¡Lástima! ¡Pegó en la punta de la chapa! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Pegó en la punta de la chapa! ¡Pegó en la punta de la chapa! ¡Pegó en la punta de la chapa! En el saque 16, 20. ¡Venga! ¡Venga, venga, venga! En el saque 17, 20. ¡Venga, venga, 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 venga! ¡Vale! ¡Vamos! ¡Venga, venga, 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 venga! ¡Venga, venga, 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 venga! En el saque 21, 10. ¡Venga, venga, venga! ¡Nos salimos! ¡Nos salimos 20 metros! ¡Para estamos ahí! ¡Y la récord! ¡Ah, sí! ¡Sí, así! ¡Hala, hala! ¡Segundo salgue! ¡Pero si lo fuese aquí no es sin problema! ¡19, 23! ¡Sí, así! ¡Vamos! ¡No acaba! ¡Esto no acaba! ¡Vamos! ¡Ya, no lo haces ahí! ¡23, 23! ¡23, 23! ¡Pero es que no logré! ¡Estoy tratando de apretarlo, pero no lo he hecho! ¡Vamos! ¡Segundo salgue! ¡No te va bien! ¡Segundo salgue! ¡Vamos! ¡X4! ¡Este! ¡Venga! 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 Bien, Colima, venga. Cuando concluya este partido, vamos a ver. ¿Quieren ver los juegos de pala? Sí, en un momento más nos pasamos a los juegos de pala. Deme un chancecito y me voy a los juegos de pala. Por favor. La línea. Gracias. A la mano, su vez. Bien. Bien, papá. Vamos, Roy. Voy a ganar, Gustavo. Gracias, papá. Sí, ahí está. Esta millón ya lleva la llego de poca. 25, el polimienta del 20. 25, 15. Una rígula. Sí, voy a ganar. Sí, voy a ganar. No, no. el otro sí, es el del Estado de México El Betillo, el campeón El Betillo El Betillo El Betillo Hola, bella.